¡Suscríbete! 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 ¡Mil! 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 ¡Valeria! ¿Qué qué, qué qué? Diego tenía una moneda de 1000 No, eso no lo llevo en mi casa Eso no lo llevo en la casa Eso no lo llevo en la casa ¿No quedan Bolsa todos? Con la boca también En Bolsa Esto es como el inicio. Muy bueno, no estoy buscando porque esos se me cayeron en la calle. Disculpa. Qué bueno, me alegra. Me alegra que un aplauso. Oh, qué maldaba, corre. Pero córgela. Entonces, voy a. No tiene nada. No, no se lo voy a recargar. No, no se lo voy a recargar. No tiene Mariana ya en la casa. No, no se lo voy a recargar. No, no se lo voy a recargar. No, no y no se lo voy a recargar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No son mal! ¡Ey! ¡Abrácerlo ahí! ¡Pérate quieto! ¡No le va adentro! ¡No corre! ¡Este parió celular! ¡Ya me tumbaron! ¡No, no, no! ¿Quién hecho? ¿Quién ya me llenó ese coso de barro? ¡Izab! ¡Izab! ¡Quiero pedir! ¡Vamos a tener que llevarlo para allá y encerrarlo allá en su corral! ¡Que Javier se entretiene en el teléfono y ven Dizande va por allá en la esquina aquella! ¡Entro acá y van a visitar!